Teníamos la costumbre de escuchar chorizo en muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Lentejas con chorizo, bocadillo de chorizo, chorizo con guisantes, chorizos en política... Pero, ¿chorizo con quinoa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues una nutrichorrada y precisamente lo vamos a analizar hoy en esta serie de vídeos, tercera nutrichorrada, chorizo con quinoa. Recordaréis que hace poco hablamos sobre las hamburguesas vegetales, ¿no? Y cómo se le quería cambiar el nombre a estas preparaciones, pues en el día de hoy nos vamos a centrar sobre una formulación que mezcla dos corrientes. Es cierto que el chorizo con quinoa salió ya hace unos meses, hace dos años prácticamente, pero había que dedicarle un capítulo exclusivo para este productazo. Y es que en él confluyen, pues como dos corrientes concretas. Una, la de reformular alimentos que no son sanos per se, ¿no? Pues un embutido, el chorizo, en este sentido que alguien pensaría de ¡Ay, es que se están metiendo con el chorizo porque no es muy sano! ¿Cómo lo podemos hacer más saludable? Sabéis que aquí es cuando salen todas estas corrientes de hacer embutidos y fiambres bajos en grasa o con un cambio en el perfil lípídico, ¿no? Como embutidos con omega 3. Bien, esta es una perspectiva, la de reformular lo que no es sano. Y además de reformular, como he dicho, también puedes hacer otra cosa, que es la de incluir ingredientes o algunos pequeños nutrientes que puedan mejorar, presuntamente, la formulación de estos productos. ¿Y qué dirían en este sentido? Pues vamos a meter un superalimento que está de moda, ¿no? Como por ejemplo la quinoa. Junta las dos cuestiones y aquí tienes chorizo con quinoa. ¡Pa' ti! Para analizarlo nos vamos a meter a la página web que vende precisamente este chorizo con quinoa y vamos a analizar algunas de las atribuciones o análisis que le hacen al respecto. A ver, como por ejemplo, aquí nos dice que este chorizo con quinoa nos permite conservar la esencia de nuestro chorizo tradicional, sabroso y natural añadiendo las propiedades de la quinoa. Ahora, ¿en qué medida, no? Porque aquí lo que nos dice es el sabor de siempre, pero con las propiedades de este superalimento. Sí, será superalimento, pero una vez que miras el listado de ingredientes te das cuenta de que solo han añadido quinoa un 4%. Vamos, que al final el chorizo con quinoa es chorizo, al fin y al cabo en un 96%. Mucho, muy transformador, tampoco parece que es la iniciativa. Además de esta presencia tan testimonial de la quinoa, porque cabe esperar que si tú te imaginas un chorizo con quinoa dirás, anda mira, pues lo habrán hecho 50-50, ¿no? Le habrán metido un poquito, un 4% a priori no te esperas. Pero la siguiente atribución que hacen, ojo, es aporta un valor nutricional con un elevado contenido en proteínas vegetales. Vale, como elevado contenido en proteínas vegetales es algo muy inespecífico, indeterminado, vamos a echarle un vistazo, un cálculo de cuánto es ese elevado contenido en proteína vegetal. Nada, y mirad qué cosa tan sencilla. Lo primero, ¿cuánta proteína tiene la quinoa? Pues si partimos de que está cocida, de que no te la han metido cruda en el chorizo, aquí tenemos los datos, 100 gramos de quinoa tienen 5 gramos de proteína. Ya sabéis que la quinoa tampoco es que se pase de prote, que sí que se ha puesto muy de moda como diciendo que tiene mucha proteína, bueno, mucha proteína comparada con los cereales, pero ya sabéis que la referencia de proteína vegetal sigue siendo la legumbre, vamos, que si comparas la quinoa con unos garbanzos, unas lentejas, unas alubias, pierde y por bastante. Pero bueno, en cualquier caso han decidido quinoa 5 gramos de prote por cada 100 gramos, es decir, que en este chorizo en el que le han añadido únicamente un 4% de quinoa, es decir, 4 gramos por cada 100 gramos de producto, tenemos la maravillosa cifra de 0,2 gramos de proteína vegetal y de cuánto el total, aquí tenemos el etiquetado del chorizo que tiene 24 gramos de proteína, 0,2 frente a 24 gramos de proteína, esa elevada proporción de proteína vegetal era menos del 1%, no sé qué significa para vosotros, para vosotras elevado, para mí no es menos del 1%. Vamos con otra de las atribuciones que le hacen y es, como no tiene gluten, buen detalle, han hecho un chorizo sin gluten, pues dicen que sirve para variar y mejorar la dieta de las personas que tienen celiaquía o algún problema derivado por el que no puedan tomar gluten. Bien, vamos a ver, lo de variar, sí, antes tenías 1.580 alimentos, ahora tienes 1.581, bien por ti, ahora puedes tomar chorizo con quinoa, pero la cuestión es que mejorar la alimentación ni la salud de las personas con celiaquía está bastante puesto en entredicho, al fin y al cabo ya hemos visto que es un producto que es un 96% chorizo, no creo que en ningún perfil de dieta un cambio que pueda mejorarla, al fin y al cabo, sea introducir un embutido, tienes que tener una dieta tan tan horrible, mejores metiendo embutido, que es que me parece hasta irresponsable, por lo tanto aquí tenemos otra nueva mentira, incorporar chorizo con quinoa no va a mejorar tu alimentación, seas una persona con celiaquía o sin celiaquía. Dicen también por aquí, hemos querido mantener la misma fórmula de nuestros bisabuelos, mira como tu bisabuelo se levante, ni vean que le han puesto quinoa al chorizo, bueno, en fin, eso ya te lo dejo porque es tema doméstico. Dice para añadirle quinoa, quinoa en máscara, el sabor de siempre, tócate, ¿qué va a enmascarar? Un 4%, no me lo vendas como que has metido la quinoa en proporción curta, lo que estás haciendo es utilizar el nombre de la quinoa como superalimento para hacer chorizo con trazas de quinoa, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, no has enmascarado el sabor de siempre y aunque no hayan modificado mucho la receta de tus bisabuelos, ¿cómo se enteren de esto? Eso sí, para lo que sí que te ha servido meter un 4% de quinoa ha sido para cambiar el precio de venta al público, ¿verdad? Porque por ejemplo, nos vamos a los datos, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo está el precio del chorizo y del chorizo con quinoa en el mercado y nos encontramos desde un chorizo convencional, que puede ser unos 7, unos 8 euros el kilo, a cuando nos vamos al chorizo con su 4% con quinoa, ya nos vamos a los 11, 12 euros por kilo. Vamos, que estás casi duplicando el precio del producto únicamente por meter la palabreja quinoa. Ese es el verdadero motivo, ¿eh? Ahí no se te está enmascarando ni el sabor ni el precio de la receta original. Y diréis, ¿todas las alternativas son así? Bueno, también hemos encontrado en el mercado algunas ideas alternativas de verdad al chorizo, que están hechas y se pueden hacer de manera casera, incluso alguna marca también vende el producto como puede ser el chorizo de calabaza. ¿Por qué es debido? Puedes hacer la misma textura, la misma matriz de una carne triturada embutida, al igual que se embute la carne de cerdo y se le da el color y el sabor del pimentón, que es lo que verdaderamente es responsable del sabor a chorizo, el pimentón, que no la carne. De hecho, si lo pensáis cuando alguien dice ¡Ay, me repite chorizo! Y no te repite ¡Ay, ay! Al honganiza o a salchicha, precisamente la diferencia entre una y otra es el ajo, el pimentón, las especias, todas ellas de origen vegetal. Pensadlo, que la próxima vez que digamos, es que los guisos no me saben a nada porque no llevan chorizo, pues échale pimentón, échale especias, hazte tu sofrítico y las cosas te sabrán bien, ¿vale? No hace falta que sea chorizo, porque no dices ¡Ay, no me sabe a nada el guiso porque no lleva carne de cerdo! ¿Ves? No era tanto el chorizo, a lo mejor son las especias. Vamos, que nos quedamos como el elemento principal identificador del chorizo como el pimentón. Esta alternativa comercial de un chorizo vegetal basado en calabaza, no os creáis que es ni mucho menos barata, de todos modos, porque está el precio, agarraos un poquito, a 6 euros los 140 gramos. Vamos, que el chorizo de calabaza sale bastante, bastante, bastante caro y ya sabéis que la calabaza está a un preciaco en el mercado, entonces yo os recomendaría que si lo queréis hacer, que os lo hagáis casero, porque va a salir muchísimo más económico o que directamente le echéis pimentón a vuestras verduras, a vuestras hortalizas, a vuestras legumbres. Y por último, antes de despedirme, ya que hemos presentado esta nutrichorrada que creo que es evidente, que duplicar el precio de un producto únicamente por añadirle el 4% de un alimento y encima sacar pecho por la proteína vegetal no está justificado, creo que una reflexión necesaria es cómo se ha financiado este proyecto, es decir, hay muchas veces que se reciben fondos europeos, fondos públicos españoles para hacer innovación en toda esta gama de productos reformulados. No sé, ¿qué os parece? A mí me gustaría que lo dejarais en comentarios, ¿qué os parece que nuestros fondos se destinen a esta clase de proyectos? ¿Los veis justificados? ¿Creéis que de verdad están bien invertidos? ¿O que por el contrario deberíamos financiar el acceso a alimentos más saludables? ¿O quizás alternativas y proyectos que sean de verdad innovadores y que pretendan un cambio y una repercusión en nuestra salud que sea de verdad y no esto? Y hasta aquí la tercera nutrichorrada. ¿Habéis caído alguna vez en una de estas trampas del marketing? Si es así, por favor comentadlo que estaremos al tanto para desmentirlo como cuarto, quinto, sexto vídeo de toda esta serie de nutrichorradas. Suscribíos si queréis estar al tanto de todas estas cuestiones y que no nos engañen. Ya sabéis, le dimos al aguacate light, a las gominolas adelgazantes y ahora al chorizo con quinoa. Estemos entre todo el mundo atentos para desmentir cada nutrichorrada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.